Hola y muy buenos días a todos, soy Cexario92 y os traigo un nuevo let's play de Super Meat Boy, retomándolo desde donde lo dejamos. Estamos en el nivel cruaz, el nivel 19 de 20 antes del jefe, aunque ya lo tenemos desbloqueado, vamos a hacerlo. Hoy no entraba en mis planes de hacer Super Meat Boy, pero tal que estaba yo ahí estudiando... Uf, digo, total. Me apetece relajarme un rato, son las 9 de la noche, llevo toda la tarde haciendo álgebra y química. Qué mejor que jugar algo que sea tranquilito, así, ¿no? ¡Cortito! Algo que... se juega en un pedo, ¿no? Que sea tranquilo, ¿no? Yo, en mi infinita sabiduría, pues decido jugar a Super Meat Boy, que es muy tranquilo, muy estresante, pero es el let's play que más corto puedo hacer ahora mismo. Así que vamos al lío, ¿eh? Es que los ejercicios de álgebra pueden llegar a ser muy estresantes, ¿eh? No os podéis imaginar hasta qué punto. Y si luego además lo combinas con química a ratos, pues entonces ya es el combo de la muerte. Y ahora esto... ¡Ah, amigo! Es que me he equivocado. No, vale, es que ya me he dado cuenta. No sé, estaba hablando de combos de la muerte con química, con álgebra y con hostias en vinagre. Da igual. Patatas. ¿Eh? Ante la duda, ya sabéis que... patatas. ¡Opa! ¡Eh! ¡Perfecto! ¡Hostia! ¡Corre, pajarito! ¡Corre, pajarito! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uh, uh, uh! ¡Qué estrés! Espero que esto me ayude luego a seguir haciendo ejercicios a tope de power. Mira, mutantes. Hostia, pensaba que esos pequeños montoncitos de cadáveres mataban. Vale. No matan, pero son muy puñeteros. Yo creo que lo mejor va a ser dejar aquí todos los cabrones estos. O igual no... ¡Ay! Eso es cuece. Eso deja marca, tío. O sea, se ve que al final van acelerando. ¡Aaah! Vale, 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 vale. Eso es importante saberlo. También es mejor tener solo uno. Mejor que dos o tres. Hijo de puta. No tienes mejor momento para alargarte cuando me está persiguiendo un mutante con la boca abierta, ¿no? Anda, que ya te vale, ya. Dale, esos dos atrás. Y tú, ábrete, ábrete por Dios. ¡Hostia puta! Ah, no, no. Mierda, lo he hecho mal, lo he hecho mal. Buah, 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 buah. La peste, la peste. A lo mejor lo ideal sería dejar a los dos arriba y llevarme al otro hasta la izquierda. Sí, parece un buen plan. Ahí estáis de puta madre. Y tú... Ahí te quedas. Cabroncio. Eres un cabroncio. Perfecto. Ah, bueno. No podía ser toda alegría y piruletas, ¿eh? Me cago en tu santa raza. Lo difícil que es dejar a estos cabroncios lejos. Venga, ven. Ven, bonito. No quiero un trozo de carne. Mierda, se me escapó el botón. Vamos, 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 vamos. Por los ácidos y las bases y por tu puta madre. No, ese cabrón no tenía que estar ahí. Mierda, y ahora me pica el ojo. Ah, 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 ah. Eso duele. Ah, pica, pica, pica. Hijo de puta. Nah, picaba demasiado, lo siento. Cuando te pica el ojo, ráscate porque, uh, aunque se te quede rojo te vas a quedar más a gusto que pa' Dios. Ni pa' Dios te vas a quedar mejor. Ahí te quedas. A ver, ahora Uno, dos Tres, cuatro Y cinco, cuento porque me sale de los huevos Porque realmente la cuenta no sirve ni para tomar por culo Es una cosa que podría no haber hecho Y el resultado hubiera sido lo mismo Ay Dios, ay Dios Hostia puta, ni queriendo algo tan Uh, uh, uh Esos cabrones me querían pegar un buen bocado Jefe Vamos a ver, a tope de power A matarlo Quien sea, claro Hostia, se tiene primos Coño, y son enormes ¿Qué habrá que hacer con estos, tío? Yo creo que habrá que hacer como que se trituren o algo Alguna mierda así, en plan No tengo ni puta idea de qué va a haber que hacer Ah, pues mira, tenía razón Había que conseguir que se trituraran Vale, siendo así no lo veo tan complicado A ver si es verdad Uno fuera A ver, a los otros entrarán en enrague o algo, digo yo Uh, adiós No soy tan tonto Hostia, que ahora tiran larvas pequeñitas, tú No me ha dado, pues no sé por qué no me ha dado Que no ha querido, supongo Esa ha sido trampa, tío Hijo puta Lo bueno uno fuera Me pica el hombro Oye, estoy con picores No sé por qué será Qué feos que son Van a salir debajo Surprise, motherfucker Momentito, perdón Ya, como si nada hubiera pasado, ¿eh? Yo no he cortado No deberíais haber notado mucha cosa Espero Si habéis notado algo, me ha salido peor de lo que esperaba el corte Yeah, que no, toro Ay, Dios mío Ay Bueno, esto no es el final del juego, ¿eh? Aún nos queda un nivel más que se llama literalmente The End Ay, qué cabrón Ese casi me pilla Tendrían que tener un poquito menos de rango, tío Porque no vale Yo no he caído encima de él ni nada Y sin embargo, el cabrón me ha matado Eso no vale Eso es una trampa ahí asquerosa Ya me va a pillar Eso no vale, tío Eso no vale Que me ha pillado La onda expansiva de las rocas Que... Ah, está a tomar por culo Hijo de puta A ver... No, así no se muere Opa Ah, hijo de puta Hijo de puta Perfecto Uno fuera Nos quedan dos Ni cago No había conseguido matar al otro Torpe Torpe Vamos a ver que no es fácil subirse aquí y matar al otro ahí del tirón Ahí, uno fuera Venga Baja Baja, bonito Baja Uh, casi me pilla Tío, no Eso no se hace, hombre ¿Y por qué saltas? Sabías que se iba a dar La hostia de su puta vida Madre de Dios Ya se me está yendo de las manos otra vez A ver, quieto ahí Abajo Muy bien Venga Al siguiente Esto lo matamos aquí Porque... Porque me... Sí, porque me da la gana Adiós Estoy muerto No, pues mira, no Pero bueno ¿Queréis hacer algo más aparte de estar ahí tocándome los... Había salido el otro Había salido el otro Ya está, ya me estoy estresando Esto no va a ser productivo luego para mis horas de estudio Casi no se puede estudiar Luego así... Toma, a ver quién estudia Y salen las putas larvas hacia arriba Me cago en sus muertos Sáltame aquí Ahí no, ahí no Me ha dado otra vez Me ha pillado Ah, mira, pues ha salido el subnormal Esto sí la mata a la sierra pequeñita Debería estar avergonzado o algo ¡Ah! Había conseguido esquivarlo ¿Vale? Venga, va ¿Por qué te has caído, tonto lava? No, no debía haber saltado Me cago en la leche, Marché Lo siento, pero es que la rima es muy fácil Entonces es fácil Es como... Venga, va Ahí va la rima, ¿no? Venga, va Uno fuera Y nosotros nos quitamos Porque si no, nos escachan Nos trituran, ya sabéis Costumbre de Super Meat Boy Morir escachado barra triturado ¡Venga, va! Llevan dos ¡A tope! ¡Uh! Eso podía haber dolido muchísimo, ¿eh? Y ahora es cuando va a saltar Si no me equivoco Pues no Todavía no Debería ser ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda! Ahora es cuando saltaba, ¿ves? O sea, sale una vez Gruñe Se lanza por tierra O salta, ¿no? Dependiendo de donde estemos Entonces si ahora Nos mantenemos aquí ¡No! Sí, espera Igual sí ¿Saltas? ¿Saltas o no saltas, tío? Me ca... Que no salte el cabrón, ¿eh? Que no es... ¡Mierda! Te faltaba un pedo Para pasártelo, tío Eres... Eres un pato ¿Va a cambiar el avatar? En vez de Zedulu Va a ser de un pato Yo creo que la clave Está en mantenerse Un rato Que estaba muerto ya La, 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 la No hay ninguna clave Hay que hacerlo bien La clave es hacerlo bien O no podía ser otra manera A ver, ahora debería saltar el otro ¡No! Bueno, ha saltado Pero me ha amantado las babosas Oye, menos de una piedra Y ahora nos vamos al otro lado Venga Que me gusta más el otro lado No sé por qué me atrae más Creo que se... Debe ser el hecho de que tiene menos sangre ¡No! ¡Puta! ¡Puto gusano de los cojones! Ahí te mueras, tío Te pudieras en el infierno Los putos gusanitos Gusanitos de habas ¡Coño! No tiene mejor lugar para salir Que justo donde estoy yo saltando ¿No? No hay mejor sitio Yo creo que ni queriendo Salen otra vez así Y eso que están programados Como inteligencia artificial Así que seguramente Tendrán programados El cuanto deben querer Así que son unos cabrones En general así No En plan Resumen Cabrones ¡Uy! Casi me acerco otra vez Y muero Muero otra vez No, hombre Que no tienes que hacer eso Y si digo yo Si dejo de pulsar el joystick Igual Me funciona la técnica Dejar de pulsar el joystick Para saltar bien Fíjate Es mucho más sencillo así Y otra vez Otra vez el puto gusano Que va justo donde estoy yo Están teledirigidos Los hijos de puta Aunque no lo parece Que no están siguiendo Trayectorias rectas Están siguiendo Trayectorias onduladas Pero el ojo humano Nos engaña Para que creemos Que van rectos Y así nos sentamos Más humillados Pero están siguiendo Trayectorias circulares Para darnos caza vilmente Como unos verdaderos Hijos de puta ¡No! Pero tírate Me estoy poniendo triste Me está entrando Hombre también Ahora que lo pienso Esto no es bueno, tío Esto no es sano Luego alguien estudia Vamos a ver luego a mí A las 12 de la noche Estudiando química ¿Sabes? Va a ser súper divertido Y si el cabrón del gusano Saltara Sería como la hostia ¿Sabes? En vez de gruñir Saltas ¿Vale? Ahí Y esta vez no me han dado Las putas babosas Gusanitos esos De mierda asquerosos Y tú no me vas a dar ahora Y ahora saltas Ahora saltas, ¿no? Uy, que se me va al otro lado ¡Mierda! Me cago en tu puta madre Estaba muerto ya Y yo me he tenido que morir No sé cómo he muerto Creo que toco una babosa ¿Verdad? Sí, un gusanito de esos Luego lo revisaré Y me cagaré en su madre En su abuela Y en todo lo que yo te diga Y ahora ese no se muere Es que es que es mala uva Lo que tienen los gusanitos ¿Sabes? Tienen malestar Mal... Como te voy a irritar Prepárate Y ahora salto yo hacia él Digo, no voy a tocar La sierra de arriba Y ahora me está Arrascando la barbilla Y claro, pues Pasa lo que pasa Ahí, vale Venga Ahora me pica el dedo Luego que me picara El culo No Se te ocurra Tocar la sierra de arriba Ahora me pica el cuello Pues mira, no He fallado en mi predicción No me iba a picar el culo Me ha picado el cuello Siga un poco, eh Culo cuello O sea, lo tonto, lo tonto Uno es otro, eh Epa ¡Uuuh! ¡Motas babosas! ¡Motas babosas! Las babosas son los hijos de Satanás Es mi teoría Pero no son babosas ¿Por qué insisto en decir babosas? Son gusanitos más pequeños Son sus parientes Sus hijitos ¡Ay! Mierda Ahora va a venir reptando, ¿verdad? Sí Porque mientras estoy aquí O reptan O salen sin más a gruñir Sí Me cago en la... ¡Epa! ¡Toro! ¿Y ahora saltas? ¿Ahora saltas? ¿Y por qué antes no? Ahora saltará también Bueno, voy a venir Si es que... Y yo salto hacia lo... ¡Me cago en la puta! Oye, pues... Me acaba de ocurrir una locura, tú Aunque, hostia No hay huevos de repetirlo, eh Lo de saltar por ahí en medio No, no hay huevos Y había saltado Pero ¿por qué saltas ahí? Antes no No entiendo estos gusanos, tío A ver, igual si salto... Si me digo a saltar aquí El hijo puta salta o algo No, pues no Ahora no saltas Vete a la mierda, hombre Ahora tampoco Pude retener el infierno, cabrón Ahora sí que saltará Pero no salta lo suficiente Y yo lo toco Y yo lo toco Es que soy tonto El primero es sencillito Porque siempre salta Pero los otros, a ver Ahora ya no soy capaz de predecir Cuando saltan Espera, que antes tampoco era capaz ¡Ay! Qué tonto Saltará, no saltará Ah, pues mira, sí Me ha matado la sierra Digo, me va a matar la babosa Pues no, me ha matado la sierra Los gusanitos De los cojones Y ahora ¿por qué no salta el otro hijo puta? ¿Se puede saber por qué no salta? ¿Ha aprendido mi técnica o qué? ¡Hostia! Pues lo he conseguido, tú Totalmente a propósito, ¿sabes? ¿Saltarán hacia aquí? ¡Toma! ¡A tope, maquinote! Venga, va Esquiva a babosas Que no se quede ahí Haciendo eso todo el rato Por favor ¡No! No me hagas esto Yo te quiero Me voy a poner un poquito más cerca En plan ¡Jo! Tío, me había ilusionado Digo, ya está Ya está, ya lo he conseguido Uy, venga, va Ha variado su ataque ¡No! Salta, salta, salta Tonto, tonto, salta ¡Lo estás deseando! Que yo es que no puedo salir de aquí, ¿sabes? Es complicadete ¡Oh! ¡A tope! Me ha gustado este jefe Al final me ha gustado ¡Terminado! ¡Terminado! ¡Yeah! Bueno, ya sabéis qué técnica usar Para pasaros ese jefe Meteros por entre las sierras Bueno The End Este mundo Voy a entrar A ver, ¿qué pasa aquí? Este ya es el último Sin contar con el especial De bandaje girl ¿Qué coño? ¿Es una batalla Pokémon? ¿Qué coño? ¿Es una batalla Pokémon? Coño, son los cinco mundos Hostias tú Pues van a ser De estos de Para mí hay una chargota Pero será en otra ocasión Uff Ahora me tengo que estudiar, tío Estoy por grabar otro capítulo Mira tú Con tal de no estudiar ahora En fin Paz y mucho vicio Nos vemos en el siguiente Let's Play ¡Hasta luego!